Bueno, venimos llegando de un seminario muy entretenido, muy lleno de conceptos. La verdad es las cosas que dos expositores de lujo, Richard Serley por una parte, que nos llevó al mundo de la interconectividad entre la industria, los modelos de negocio, las cadenas de valor y los sistemas inteligentes, que es un mundo no explorado, que él llama la revolución digital industrial, el internet digital, y creo que eso nos abrió una mirada absolutamente nueva. Parece ser que las compañías siguen estando en la revolución industrial en términos de cómo están haciendo sus cosas. Y después una segunda charla de Sergio Melnik en que nos puso en la otra parte, en el futuro, en la digitalización, en todas las nuevas cosas, que en definitiva nos hacen más preguntas que dar respuestas. Pero son preguntas muy interesantes y me quedo con la frase de que esto es como un paracaídas, que para poder sostenerse hay que dejar que se abra y así va a ser con nuestra mente.